¿Qué es la Secretaría de Desarrollo Social y Político? Siguiendo las directrices del señor alcalde, el doctor Diego Ramos, y de la Secretaría de Desarrollo Social y Político, la doctora Karen Sape, nos encontramos creando las Vedurías Ciudadanas en articulación con la Personería Municipal de Dos Quebradas, con el propósito de dar más transparencia y de garantizar la democratización de los programas sociales, como lo es el Programa de Seguridad Alimentaria de la Secretaría de Desarrollo Social y Político. Gracias por ver el video.